Hola, yo soy Rubén. Tengo más de 20 años de estar en el Mercadeo por Internet. Algo que sí te quiero decir es esto. A través de todos los años, he tenido que usar múltiples plataformas para poder lograr un solo objetivo. Hoy, aquí tienes la oportunidad de obtener una sola plataforma que contiene todos los elementos de los que tú necesitas para tener el éxito en el mundo digital. La uso yo, la recomiendo para mis clientes y te la recomiendo a ti también.